Yo creo que en este partido jugaremos con el uniforme blanco Rodas no me gustó el partido anterior Entre los perros ladran Qué bonito los perros cuando ladran y me interrumpen en la partida Voy a sacar al arquero porque Julio está en un momentazo ¿Y a quién más metemos? Quiñones, que entre Quiñones Salga Villarraga, ¿por qué no? Boca en un campo lleno de niebla Bueno, Mario Gómez, que nunca le damos la entrada y pues hoy sí le dimos la oportunidad ¡A Mario Gómez! Bueno, copete, copete ¡No! La puta madre Pero si quieres le pasas por Whatsapp el link y de pronto me paso un ratico a comentar con ustedes en directo No, no funciona, no funciona Uy, estas son las cagadas que nos dañaron el partido pasado Puta vida, gol del Cúcuta, esas cagadas El partido pasado, o sea la fecha en la primera vuelta contra el Cúcuta fue igual Con cagadas defensivas y eso pasa Y tremendo blazo también Y por ahí un perro ladrando que no es el mío Y perrita es raza reina Uy, cuidado, cuidado otra vez Otra vez la defensa La defensa Se va a pasar Tiro de esquina Buf No, la puta madre Y Golti siempre auspicia la liga colombiana Reloco Uy, Cúcuta Uf, Dios mío Grande Fútbol a la turca por ese beat Gracias, crack Te vi primero en el chat del celular Que en la notificación Pero muchas gracias, crack Por ese beat Cada día estoy Estoy más cerca de no morir de hambre Vamos a ver si con el poder del beat me animo Y logramos La remontada A casa platita, sí A ver, Bedoya Bedoya, dale, Bedoya No Casa platita Así de pronto en 400 años Podemos comprarnos hasta Venezuela Imagínense eso Uy, me arriesgué Me arriesgué Bueno, se va Por fin nos salió una pared Un chico No Un chico Era joder Bueno, entonces no ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Acá presenciando cómo bañemos a gente Porque lo pide Y perdemos con el Custa Quiñones No Quiñones El arco está en otro lado Quiñones Uy Uy, 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 uy Hola, no Dios mío Dios mío Este en julio Está jodido Acá sigo andando preparando todo para leer Ah, grande el Bruno En la Universidad de Estambul Ay, por fin Gol Vamos Ancris Justo en ese torneo De esos torneos del 2011 Fueron los primeros que vi ¿Sí? Falta El campeón del 2011 Fue Atlético Nacional Sí Creo Y en el segundo semestre Creo que fue el Junior Si mal no estoy Uf, casi me hacen golazo Casi se da este tiro libre Mal perece Entra, coño No No Mario Gómez Mario Gómez parece mi perro Veo una mosca volar Y solo se le queda viendo Uy Que hacemos sacrificios de cabras En la de medianoche No mentiras Pero sí Tengo un grupo de Whatsapp Con varios Youtubers Es gol Bien Varios Youtubers Sobre todo con los que he colaborado en el canal Que ya supongo que tendrás en mente Con cuáles he colaborado ¿No? Y con eso Pensé que era con el hombro Fuera con la cabeza Empatamos Que tampoco está en el juego Creo que ni siquiera está en los equipos de la B del juego Es muy triste Vamos a Santa Fe Remontarlo Eso sí Nuestro pana De Objetivo Samarino Que se va al Cucuta Lo tocó Tocó así Va a sacar Pérez Pérez No La puta madre Qué pendejo No 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 Agustín Julio está jugando Como el cul No sé quién es salvador A ver Lo único salvador que me dio Me suena es uno de Agustín Julio El mejor arquero de la historia del Cucuta Por fin tapó bien Gente ya no aguanto Una compañera Que solo me sirve cuando quiere copia Que dicen La mando a ingerir excremento Muy elegante La manera de decirlo Yo directamente no le respondo Amaya saca Quintero No Bueno Anchico 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 Dale Anchico No Anchico Anchico Pero sí Dijo que el mejor jugador colombiano Era Messi No Ancris Horn Creo que fuera lugar Todavía está Todavía existía en ese entonces De pronto me haga un video Sobre recuerda Se acuerda de Eso Grande 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 Mario Gómez Por fin Un video de Se acuerda de fuera lugar Estaría chévere No sé Ola algo así En ese entonces No recuerdo exactamente Creo que sí fue más o menos Una pena Porque era chévere Era entretenido No solo por lo de Las modelos Sino también era gracioso Cucuta Sí 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 Era bueno El programa Lástima Que pues El recién Pues se volvió Se volvió Mierda Sí Uff Dios mío Gracias al 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 defensa Al Cucuta Que frenó el balón Después del rechazo Al arquero Y Copete Hizo Hat-trick Se va a acabar César La horrible noche Y logramos La remontada Vamos Llegó Tú Pida En domicilio Muy Muy sufrido Pero lo logramos Copete Hizo Hat-trick Miren 2 a 0 Perdiendo 2 a 2 Empatamos Luego 3 a 2 Perdiendo Y 4 a 2 4 a 3 A 4 Tolima Ahora No Tolima siempre ha sido el segundo El próximo partido es contra América Picca